Soy jinete peregrino, con fe y con devoción. Vengo a cumplir mi promesa y me des tu bendición. Soy jinete peregrino. Soy jinete peregrino. El sábado 2 llegamos a Pampa Redonda, ahí se hace el pernote. Se duerme, tenemos una noche de talento donde se comparte entre todos los jinetes. Todas las delegaciones que vienen de todo el departamento. También tenemos visitantes de la Argentina, que es la delegación de Jujuy y unos visitantes de Salta. También viene un compañero de cabalista desde San Juan, la Argentina. Y llegamos, partimos de Pampa Redonda el domingo a las 6 de la mañana hacia Juntas. En Juntas es una confraternización, al mediodía un almuerzo. Y de ahí llegamos a la iglesia de Chaguaya, al domingo a las 3 de la tarde, a la misa de las 3 de la tarde. ¿Cuántos van a participar de esta cabalgata? Bueno, no tenemos un número exacto, pero estimamos ser igual que el año pasado, que ha sido más o menos unos 70 jinetes. ¿Cuánto tiempo ya vienen haciendo esta cabalgata? Esto ya son varios años, estamos por la sexta vez que vamos, pero que vamos bien organizados, este es la quinta vez. ¿Con promesados a la Virgen? Claro que sí, como de toda la vida, somos católicos y de nuestros abuelos, de todos promesantes hacia la Virgen. Antes se hacía siempre a caballo, bueno, desde los inicios, desde Paicho, de todas las comunidades que venían, siempre era a caballo. Entonces también queremos rescatar, preservar y difundir nuestra cultura, nuestras tradiciones, que no se pierda. Y también enriquecer lo que es la festividad de San Roque y de Chaguaya. Y también el turismo y la cultura de los tarijeños, que está bien arraigada a lo que es el caballo, ¿no? ¿Su nombre es? Mi nombre es Ciro Limbre Velázquez. ¿Carlo? ¿Carlo es Ciro? Yo soy el presidente del Club Ípico Paicho, aquí me acompañan de la Caballería Andaluz, el doctor Miguel Dávila, también está mi compañero. ¡Carlo es Ciro Limbre Velázquez! Virgen Morenita, Virgen Milagrosa, Virgen Morenita, te levo mi cantar. Si venía en tu mochila, puede volver en tu mochila. ¡Carlo es Ciro Limbre Velázquez! ¿Quieres una fiesta de cumpleaños realmente inolvidable? ¡No busques más! Con su coproducciones tienes la solución Contamos con un ambiente amplio, totalmente equipado Con sillas, sillitas, mesitas, cocina y refrigerador Y para la diversión de los niños, diferentes juegos Futbolín, mesa de hockey, ping pong, salón de belleza Tableros de pintar, tiro penal y mucho más Además, el show de los payasos más divertidos Magia y servicio de filmación Hacemos que el cumpleaños de tu hijo sea inolvidable Contamos con diferentes paquetes, contratos y reservas Al 7824-7788 Estamos ubicados en Avenida San Bernardo Media cuadra de la Avenida Circunvalación ¡Suscríbete al canal!